Hola, hola, mis pequeños corazones. ¿Cómo están? Esperando que esta semana sea llena de energías, llena de alegría para ustedes en sus hogares. El día de hoy vamos a trabajar una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Quién me dice qué día estamos hoy, mis corazones? A ver, ayer fue domingo. Ayer, domingo. ¿Y hoy es? ¡Ajá! Lunes, lunes, ¿no es cierto? Lunes, inicio de semana. Lunes 14 de diciembre del 2020, mis corazones. Vamos a colocar como siempre nuestro día por aquí para representar el día que estamos, ¿no es cierto? Pues bien, como les había mencionado, vamos a trabajar una nueva experiencia de aprendizaje, pero antes vamos a conocer cuál es esta experiencia para esta semana. Esta semana vamos a hablar de Cuido mi jardín. En semanas anteriores habíamos aprendido de las plantas, habíamos aprendido a cómo tener un huerto en casa y ahora vamos a aprender a cómo debemos cuidar el jardín en casa. Para esto, mis corazones, yo les voy a enseñar un video a continuación en el cual ustedes van a aprender de qué manera se debe cuidar el jardín que tenemos en casa. A Lola le encanta el libro de poemas sobre jardines. El poema que más le gusta es el de Mary Mary. Lola quiere plantar un jardín. Su mamá le dice que hay un lugar cerca de las verduras. Lola saca libros de jardinería de la biblioteca. Escoge sus flores favoritas de los libros. Su mamá hace una lista. Van a la tienda a comprar semillas. Lola y su mamá preparan el jardín. Con los sobres vacíos indica el lugar donde plantaron las flores. Lola tendrá que esperar mucho tiempo para verlas crecer. Mientras espera, Lola hace su propio libro de flores. Mamá escribe el poema de Mary Mary y Lola lo pega en su libro. Lola hace una hilera de campanitas. Encuentra conchas y algunas cuentas viejas. Incluso hace una pequeña Mary Mary. Y un día, Lola ve pequeños brotes verdes. Quita la maleza para que los brotes puedan crecer. Las flores crecen cada vez más. Se abren al sol. Papá la ayuda a colgar las brillantes campanitas. Lola encuentra un lugar especial para Mary Mary. ¡Es perfecto! Orla, Ben y T. Vienen a ver el jardín de Lola. Lola y su mamá preparan pastelitos. Lola se pone su blusa de flores. Mamá la ayuda a arreglarse el pelo. A los amigos de Lola les encanta el jardín. Comparten ricos guisantes y dulces fresas que mamá cultivó. Luego, Lola les hace un cuento sobre Mary Mary. ¿Qué clase de jardín plantará Lola la próxima vez? ¡Bien, mis corazones! ¿Qué aprendieron del video, mis pequeñitos? ¿Qué hacía Lola? ¿Qué fue lo primero que hizo Lola para tener un jardín en casa? A ver, ¿quién me dice? Ajá, lo primero que hizo Lola fue ir a la biblioteca para aprender un poco de cómo cuidar un jardín, cómo tener su jardín, ¿verdad? Luego empezó a plantar. Esperó varios tiempos para que las semillas empezaran a crecer. ¿Qué es lo que ustedes hicieron, mis corazones, en casa? ¿Recuerdan que yo les dije que sembraran una plantita? Cuéntenme, ¿cómo va su plantita? ¿Cómo está su plantita? ¿Ya creció? ¿Está pequeña aún? ¿Cómo está su planta? A ver, vamos a investigar eso el día de hoy. Se van a dar una vuelta por su jardín en casa y van a ver aquella plantita que la señorita les envió como tarea a sembrar. Ok, vamos a ver cómo va avanzando, cómo va evolucionando, cómo va desarrollando su plantita. ¿Sí, mis corazones? Muy bien, esa es la primera actividad para el día de hoy. Mis corazones, como esta semana, vamos a hablar casi como que de un tema repetido. Simplemente nos vamos a enfocar en ello, cómo cuidar el jardín. Sí, ya sabemos que debemos regar las plantitas, ya sabemos que debemos, que hay que dejarlas, que les dé el sol, que debe tener siempre la tierrita limpia, con abono, regarlas con agüita, ¿no es cierto? Ya sabemos que todo esto forma parte del cuidado del jardín, ¿no es cierto? Vamos a avanzar con un tema nuevo para esta semana también, ¿ok? Vamos a aprender acerca de la derecha y la izquierda, mis corazones. Para hacerlo de una manera más lúdica, porque ustedes aún están pequeños, lo vamos a hacer de una manera muy divertida y esta es la segunda actividad para hoy. La mamita o el papito en casa me va a ayudar haciendo estos brazaletes de cartulina. Ay, casi se me cae. Miren, un amarillo y uno azul, ¿no es cierto? Pues bien, vamos a ver. El amarillo, mis corazones, vamos a ubicar en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a ubicar estos brazaletes en la parte izquierda de mi cuerpo y lo voy a hacer ahora. Esta es mi izquierda. Y el brazalete azul lo voy a colocar en mi derecha. ¡Tarán! Cuando usted vea su brazalete en casa, porque mamita o papito le va a ayudar a colocarlos, él le va a decir, el azul es la derecha y el amarillo es la izquierda, ¿verdad? Muy bien, quedando así. Mi derecha, mi izquierda. Me voy a dar la vuelta para que entiendan mucho mejor, porque ustedes, obviamente, viéndome a través del video, lo van a ver y hago un poco como al revés y se van a confundir. Entonces me voy a poner así. Mi derecha, mi izquierda, ¿ok? Si nos vamos para allá es la izquierda, si nos vamos para acá es la derecha, ¿no es cierto? Ahí ustedes se van a ubicar en su cuerpo. Con la manito con la que comen es la derecha. Van a ver niños que sean zurdos, por eso es que también necesitamos de la colaboración de papi y de mami en casa, ¿ok? Pues bien, cuando usted se vea el brazalete azul, usted va a mencionar, esta es mi derecha. Cuando usted se vea el brazalete amarillo, va a mencionar, esta es mi izquierda, ¿sí? Y le comenta a la mamá. Entonces, si usted se equivoca, la mamá me ayuda en casa a corregir. Lo importante es que usted aprenda cuál es su lado derecho, su lado derecho y cuál es su lado izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, mis corazones, para aprender un poco más acerca de la derecha y la izquierda, yo les he traído unas flechas. Y estas flechas son del color de mis brazaletes, ¿verdad? Ajá, aquí tenemos la flecha hacia la derecha y la flecha hacia la izquierda. Ok, ¿de qué color están las flechas, mis corazones? De azul y amarillo. Correcto, azul y amarillo. Vamos a ir identificando con estos pececitos que yo he traído, ¿qué pececitos van a la izquierda y qué pececitos van a la derecha? Más o menos la actividad de hoy se trata precisamente de colorear los animalitos que van mirando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí, mis corazones, perfecto. A ver, miren este pececito. ¿A dónde creen que está mirando? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? No, está mirando hacia la izquierda. Miren, como nos indica la flechita, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a colocar por aquí. Vamos a ver, ¿hacia dónde está mirando este pececito? Ajá, hacia la izquierda. Ya, entonces los vamos a colocar por aquí. ¿Hacia dónde está mirando este pececito? ¿Será que a la izquierda? No, hacia la derecha. Miren, como indica la flecha, ¿verdad? Hacia la derecha. Muy bien. Bien, vamos a ver, ¿hacia dónde está mirando este pececito, mis corazones? ¿Será que a la izquierda? No, ¿a la derecha? Sí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo ubicamos por aquí. Vamos a ver, ¿hacia dónde está mirando este pececito? Ajá, a ver, ¿quién me dice? Sí, hacia la izquierda, ¿verdad? Muy bien, entonces lo vamos a colocar por aquí. Vamos a ver este pececito. ¿Hacia dónde está mirando? ¿Será que hacia la izquierda? No, ¿será que hacia la derecha? Sí, no es cierto. Muy bien, vamos a ubicarlo por aquí. ¿Hacia dónde está mirando este pececito, mis corazones? ¿Será que hacia la izquierda? No, ¿será que hacia la derecha? Sí, no es cierto. Muy bien, seguimos ubicando pececitos a la derecha y pececitos a la izquierda. Vamos a ver este pececito para dónde está mirando. ¿Hacia dónde está mirando este bello pececito, derecha o izquierda? Derecha, muy bien, derecha, ¿verdad? Derecha. Y finalmente tenemos otro pececito. ¿Hacia dónde será que está mirando este pececito, izquierda o derecha? Izquierda, mis amores. Muy bien, qué niños para inteligentes que yo tengo. Hemos aprendido lateralidad, pues el objetivo de esta clase es que usted reconozca y distinga en su cuerpo cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Vamos a cantar una canción para cerrar esta experiencia de aprendizaje nueva, ¿ok? Si le gustó la canción o también hay otra que dice así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. Un, dos, tres. Muy bien, mis amores. La segunda actividad no olviden que son los brazaletes y durante todo el día van a practicar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Vamos finalmente a enseñarles las actividades de las fichas para hoy. Y aquí está. Van a colorear el pececito tal cual como les indica en el ejemplo de color amarillo. Todos aquellos peces que estén mirando a la izquierda, ¿ok? Todos aquellos pececitos que estén mirando a la izquierda, ustedes los van a colorear de amarillo. ¿Ok? Muy bien. Y todos aquellos pececitos que estén mirando a la derecha, ustedes los van a colorear de color azul. Esas son las actividades para hoy, mis corazones. Dios me los bendiga. Que tengan un bello, bello día. Chao.